La ley en el reino Les saludo cariñosamente con un gran abrazo deseando que Dios le bendiga Me gusta la expresión que tiene esta radio, sembrando esperanza O sea, siempre hay que tener la esperanza en el corazón y que otros también la tengan La ley y el reino, ¿qué es lo que significa esto? Porque nuestro tema, como decíamos, es el reino de Cristo y la ley Y ahora la ley y el reino Cuando miramos al comienzo nosotros vimos que todos los países tienen leyes y obligaciones, ¿no es cierto? Pero no son para imponernos una carga, sino para hacernos la vida cotidiana más agradable Para que juntos nuestros padres podamos vivir tranquilamente No son obligaciones que de alguna manera nos distorsionan la vida, sino hacerla más agradable Y el reino de Cristo tiene su ley, una ley que es eterna, que no cambia, que no varía Y que ha sido desde siempre Porque como tú decías, en su momento la base de la ley es el amor ¿Qué dice mi estimado Apocalipsis 20.14? Apocalipsis 20.14 dice Y la muerte y el Hades, o el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda ¿Por qué será que menciona Apocalipsis terminando la historia realmente? Porque aquí se está terminando la historia de pecado ¿Por qué Dios coloca fin a la muerte y al Hades, no es cierto? Porque esto es una consecuencia lógica Si no hay pecado, recordemos que el castigo del pecado es la muerte O la consecuencia del pecado es la muerte Entonces, si no va a haber más pecado, ya la muerte no va a existir La paga del pecado es muerte, dice las Sagradas Escrituras Entonces, es lógico que aquí, y el Señor lo manifiesta en Apocalipsis 20.14 La muerte y el sepulcro, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego Bueno, ya no existirán más Y esta es una linda promesa que Dios ha dado Porque tú recuerdas cuando Cristo habló, o Jesús habló a Adán y Eva Le dijo, mira, no coman de este árbol Esto es muy conocido, pero vuelvo a tomarlo como referencia para lo que estamos conversando Le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás Y eso se cumplió Él vio el desastre que había hecho con su desobediencia Puntualmente con su hijo Caín Y luego las generaciones futuras A tal punto que Dios tuvo que destruirlas Pero aquí dice, como grande promesa, no es cierto? Como la ley del reino Que tú lo explicas de esa manera buena En el sentido de que si hay muerte, quiere decir que hubo pecado Y si hay pecado, entonces hay una ley Por lo tanto, la ley en el reino es una ley que no puede infringirse No puede pasarse a llevar Pero lamentablemente el ser humano pasó a llevarla Cayó en esa trampa de Satanás Pero Cristo lo ha sacado Dándole la opción de pertenecer a un reino Donde la ley permanecerá inalterable Por eso me gusta Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Y esta es la segunda muerte La segunda muerte que es eterna Bueno, y ratifica este mismo pensamiento Primera de Corintios 15, 26 Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte La muerte morirá Este postrer enemigo en realidad es una personificación de la muerte Correcto Ese es el enemigo que a todo, de alguna manera Lo miramos con cierta Cierta deferencia negativa, por decirlo así Especialmente los jóvenes no lo hacen así Creen que la vida es vivirla Pero cuando los años pasan Llegan las canas, como dicen algunos, ¿no es cierto? Claro que sí Nos ponemos un poquito más Más cercanos a ese momento Pero qué lindo estas promesas Porque dice que ese enemigo que es el que va a estar O que está allí Va a ser eliminado Y eso nos da una tranquilidad Porque uno puede descansar Y hablo en el sentido como lo dijo Cristo ¿Te acuerdas en el caso de Lázaro? Lázaro duerme, dice Se está descansando, voy a despertarlo Y eso es la promesa que Dios ha dado también Que un día nos va a despertar para vivir eternamente Cuando habla del concepto de destruir, ¿no es cierto? Habla de eliminar, de abolir, de terminar con eso Son conceptos bien claros Que no tienen ninguna duda En entenderlo, según lo explica Pablo A los de Corintios Interesante notar que cuando Satanás se rebeló Contra la ley de Jehová La noción de que había una ley Sorprendió a los ángeles Casi como algo de lo que No se había señalado antes En su ministerio los ángeles No son siervos, sino hijos Hay perfecta unidad Entre ellos y su creador Fíjate, ellos Prácticamente en el cielo La ley no existe Entre comillas Lo aclaro ¿Por qué? Porque nadie la transgrede Si tú sales Si tú sales y llegas acá Para ti prácticamente la ley del tránsito no existió Tú no tuviste ningún problema con ella La ley existe cuando Se hace notar, mejor dicho Cuando hay transgresores Pero cuando no Imagínate La ley que habla Sobre los estupefacientes Sobre las drogas Yo nunca me he puesto a pensar En esa ley Ni tengo parte de ella Porque No tengo ningún problema con ella Entonces para mí es como si no existieran La ley existe Pero Es como si no existiera Así también ocurrió en el cielo En el cielo Cuando nosotros vamos al cielo Nos vamos a encontrar allá Con que la ley continúa Porque la ley es eterna Pero como no No hay transgresión Es como si no existiera Porque todos vamos a vivir de acuerdo Con la voluntad de nuestro Padre Celestial Y la voluntad de nuestro Padre Celestial Está manifestada En la ley precisamente Exactamente Exactamente Sabes tú que a veces Hay unas situaciones Medias Penosas Para personas Cuando hay confusión Yo recuerdo una vez Una persona Fue acusada De transgredir leyes Y leyes Bastante graves Pero resulta Que era un alcance De nombre Incluso No sé Por qué situación Ella Iba viajando Y tuvo que volverse Y le dijeron Mire Preferimos que usted se vuelva Porque si no La vamos a tomar La vamos a detener En este momento Porque sabemos Que usted no es Que si yo No ha participado De esto Pero Su nombre está aquí Y a usted Tenemos que detenerla Entonces Te tuvo que devolver Ahora Estas cosas Como alcances De nombre En el cielo No van a existir Porque va a ser Un reino De perfección De fortaleza Un reino De tranquilidad Incluso Hay palabras Muy elocuentes Que Pablo Menciona Allí Por ejemplo Las sujetó O sea Las colocó Debajo Las sometió Las subordinó Este verbo Se usa Como 27 28 veces Allí Traducido Como someter Y sujetar ¿No cierto? Eso Le da el énfasis Que Cristo En realidad No solamente La va a abolir La va a sujetar Y la va a eliminar Decididamente Para que ni siquiera Nuestro pensamiento Entre en la opción De que algún día Vamos a morir Que lindo De ser ciudadanos De este reino Maravilloso Que Dios Ha prometido Les agradecemos A la siguiente Su atención Siga meditando Estas lindas cosas Y estas promesas De la palabra De Dios Bendiciones Trate de imaginar El ambiente Perfecto Del cielo No hay naturaleza Caída No hay diablo Para tentarnos No hay pecado Y no hay muerte ¿Qué cosas En su vida Y su carácter No le permitirían Estar Tan cómoda O cómodo En ese ambiente? Piénselo Que el Señor Le bendiga Será Hasta mañana Hasta mañana Beleza No hay No hay Lo que no No hay 50